Señor Presidente, existen. Señor Presidente, me han pedido que le dé una bendición, pero no tengo ninguna. Me quedé sin bendiciones y además yo no soy quien para bendecir. Porque somos todos seres humanos y frente a Dios, somos todos iguales, creados a imagen y semejanza, por lo que siento que sería una falta de respeto que yo lo bendiga a usted. Lo único que voy a hacer es pedirle un pedido a Dios. Le voy a pedir a Dios que le conceda, querido señor Presidente, nada más y nada menos lo que usted le viene pidiendo a Dios hace mucho tiempo y que seguro le está pidiendo ahora. ¿Se acuerda, no? Vamos a decirlo juntos, tres cosas. Exactamente lo mismo que le pidió el Rey Salomón. Sabiduría, templanza y coraje. Ese es mi pedido a Dios, que le conceda nada más y nada menos que su pedido, que entre todos los argentinos, entre usted y entre todos los gobernantes, podamos ser vehículos de tiempos de luz, tiempos de salud, de educación, de paz y de unión. Dios bendiga a todos los argentinos. Muchas gracias.